El informe con Alicia Ortega. Tres hijos varones a manos de agentes policiales. El último cayó abatido hace dos semanas. Edith Febles con la historia. Juan Francisco Cáceres dice tener 69 años. Yo soy de la persona que si mi hijo hace un hecho, que pague por sus hechos, te oye, pero no que me lo maten así como si fueran animales. Viudo y padre de seis hijos. De estos hijos solo sobreviven las tres mujeres. Los tres varones que procreó han caído abatidos a manos de agentes policiales. Tenía cinco, seis por lo pronto, pero me quedan tres porque la policía me mató a los tres varones. Reconoce que su hijo mayor, José Gabriel, a quien llamaban Comeceniza, se vio involucrado en actos delictivos. El primero que me mataron tenía 21 años y lo mataron supuestamente, confundiéndolo con el mayor que fue el que me mataron ahora, supuestamente. Pero fueron y lo buscaron a su casa, cosa que él venía saliendo de su casa porque ya a esa edad era maestro de varillas. Dice que su hijo, Francisco Antonio Cáceres Coquí, segundo entre los varones, murió por las balas policiales en 1996 sin saber por qué. Todo el tiempo fue un muchacho honesto, un muchacho serio, de trabajo, que nunca se oyó mencionar con nada. Y supuestamente, confundiéndolo con este de ahora, fue que abusivamente cogían y me lo mataron. La muerte encontró a su hijo más pequeño, Joan Alberto, un año más tarde, era en 1997. Porque andaba con un delincuente, que la policía lo andaba buscando, lo mataron a los dos. Robertico, como le decían, tenía 16 años. Fue un amigo, el cual acababan de soltar, tenía como 15 días que lo habían soltado. El amigo lo andaba persiguiendo la policía, lo interceptaron, que iban los dos juntos, le entran a tiro, mataron al amigo. Y un policía, pues le puso la bota en la cabeza y le dijo, a ti te voy a matar para que no hable. Hace dos semanas, la tragedia se cebó nueva vez en Don Juan. Como a un perro lo mataron. Lo agarran y lo meten dentro de una jipeta y ahí lo asesinan.